aunque de los tuneros esperaba mucho más en la campaña béisbolera anterior en el orden colectivo son varios los que en lo individual serán reconocidos en la hermosa ciudad de bayamo el próximo 6 de agosto en la gala del béisbol cubano fueron seleccionados dentro del equipo todos estrellas defensivo de la 61 serie nacional jordan y salarcón y juni esquilarduet el cacique andrés de la cruz va a ser premiado como el cior más integral y alejandro meneses el lanzador que más ganó en la competencia también se informó en conferencia de prensa que cada equipo que participará en la primera liga élite del béisbol cubano representando a las regiones del país estará confeccionado por 32 atletas de ellos 22 elegidos por la comisión nacional y el resto designado por el cuerpo de dirección el 22 de agosto comenzarán los entrenamientos de los elencos a participar y en el caso de agricultores donde estarán los tuneros su sede principal para entrenamientos y juego será el mártires de barbados de la ciudad de bayamo lo que no quiere decir que el mella también acoja juegos de la liga élite en este encuentro con los medios especializados del deporte manifestó además el comisionado nacional juan reynaldo perez pardo que hay tres propuestas para dirigir el equipo cubano a eventos internacionales por un cuatrienio y que debe salir de su equipo provincial cuando se decida para comandar solamente la nave de las cuatro letras deportivas orlando cruz el tv noticias por favor Gracias por ver el video.